Amigos de Charlotte, ¿cómo están? Por acá les saluda René Velasco, el deshojador. Vengo a contarles que estaré junto a mi amigo Marco77 por allá en Charlotte con mi gira René y cuando los 90 ataca. Los invito a mirar para arriba, a dar la vueltica y a deshojar margaritas en The Rabbit Hole. Recuerden que esta es una cita entre tú y yo. Adquiere tus entradas a través de TicketMundo.com y Everbright.com. Allá nos vemos. Ticket alumbra un amor como el nuestro no se puede acabar aunque no estén de acuerdo tu papá y tu mamá. En los ojos la margarita, mientras yo soy el peor estudiante del salón.